Incluso los mejores profesionales cometen errores. Se estima que hasta un 80% de los errores en la fabricación y la ingeniería se deben directamente a errores humanos. Los costos monetarios reales del error humano varían dependiendo de la industria. Sin embargo, leemos acerca de errores de millones de dólares en las noticias casi a diario. Este equipo colombiano busca una nueva tecnología para tener solución a este problema. Este trabajo que ahora hace un robot automatizado y operado de manera remota antes lo tenía que hacer un buzo, experto además en detectar anomalías en las tuberías bajo el mar. Esto puede verse afectado por varios factores, los cuales son el cansancio, el tiempo y principalmente el error humano a la hora de clasificar y dar respuesta a este tipo de problemas que pueden ser perfectamente automatizados y mejorados haciendo uso de la inteligencia artificial. En cambio, nuestro sistema al estar entrenado con un dataset revisado realiza una búsqueda exhaustiva de anomalías aumentando de esta manera la precisión y reduciendo posteriormente costos por daños potenciales en las tuberías además de reducir el impacto ecológico ya que como hemos visto en los últimos años se ha visto fugas en las tuberías presentando de esta manera un impacto negativo a ecosistemas protegidos. Los diseñadores del sistema que permite monitorear de manera remota las líneas subacuáticas de la industria petrolera fueron ganadores del premio Innovate 2019 organizado por el Centro de Innovación y Tecnología del Instituto Colombiano de Petróleos y la Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano, UNIRED. Participar en esta iniciativa propuso nuevos retos para nosotros como una startup que estábamos en crecimiento con un equipo relativamente pequeño a la hora de solucionar problemas de esta envergadura para una empresa que es la más grande de Colombia como Ecopetrol pero que nos ayudó mucho a crecer, a entender los problemas reales a los que se puede enfrentar una empresa en su día a día. Logramos nuestros objetivos gracias a que somos un equipo multidisciplinario conformado por ingenieros de sistemas mecatrónicos e industriales dándonos así una perspectiva amplia de los problemas y cómo afrontarlos. A través de un sistema de visión artificial, revisan las anomalías de las tuberías. El sistema recoge la información, la clasifica y la almacena para luego ser analizada por los expertos.